El profesional técnico de industrias alimentarias tiene mucha demanda laboral porque debemos resaltar que Perú en realidad es un país productor, pero como productor el principal sector es el agroalimentario y por eso la demanda es alta de los técnicos e industrias alimentarias. El documento que se está prácticamente consensuando, que se está terminando, sirve de bastante ayuda para la formación de las competencias de nuestros estudiantes y yo creo que nos va a ayudar para que los jóvenes tengan una formación más completa, más profesional y se ve que los diagramas de flujo que se está planteando va a permitir que logren los objetivos que se plantean en la carrera de industria alimentaria. Me parece sumamente importante porque es un valor agregado al profesional al que ha estudiado la industria alimentaria, entonces lo hace más competitivo, no solamente en los aspectos de producción sino también de conocimiento y eso pues garantiza que un profesional certificado va a contribuir al desarrollo, a la expansión de la empresa, al crecimiento que es fundamental hacer un negocio rentable. Los chicos además de formarse profesionalmente requieren estar en permanente capacitación, entrenamiento, actualización y justamente esta especie de evaluación para fines de certificación le va a dar ese plus, ese valor agregado a su formación profesional. Conocer las competencias definidas ya, las que se van a utilizar para evaluar la calidad de los chicos, nos va a permitir pues justamente preparar un plan de estudios acorde al cumplimiento de estas competencias, de estas capacidades que deben lograr los jóvenes a fin de insertarse correctamente al mercado laboral. Gobierno del Perú. El Perú primero.